En lo que fue la conferencia de prensa previa al arranque del torneo clausura 2016, habló el capitán del equipo Xolo Twinkle, Javier Marcelo Gandolfi, acerca del encuentro ante los Tuzos de Pachuca, mañana viernes 8 de enero en punto de las 7.30 de la noche, en el Estadio Caliente. Sí, está claro que el equipo no hizo buenos torneos, pero creo que la gente que llegó, con la que estábamos, tenemos la ilusión de dar vuelta las cosas y obviamente tener un torneo bueno, saber que como objetivo mínimo es liguilla, pero el Piojo cuando llegó dijo que viene por el campeonato, entonces como te digo, estamos ilusionados por hacer bien las cosas y conseguir cosas importantes. Todo lo que nombrás es verdad, tanto con América como con Monterrey, sí existieron las posibilidades, pero siempre le dejé claro al presidente que me quería quedar acá, que la prioridad era si podía retirarme en este club. En cuanto a cuánto tiempo voy a jugar, también le fui muy claro al presidente, mientras me sienta útil dentro de la cancha lo voy a seguir haciendo, cuando me dé cuenta de que ya no rindo voy a dar un paso al costado, pero mientras tanto voy a seguir defendiendo y haciéndolo como lo hago en cada entrenamiento y en cada partido. Por último, cabe destacar que este será el torneo número 10 para el capitán Chelo Zwingli, Javier Marcelo Gandolfi. Mañana gran debut de los cholos en el arranque del clausura 2016. Dura prueba, duro reto para Miguel Herrera y compañía. Informó desde la cancha del Estadio Caliente para TJ Sports, Brandon Ambriz. Gracias. 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 Gracias.